Hola a todos. En esta semana vamos a hablar del origen del nacionalismo. El nacionalismo no es una cosa que existiera siempre. No está en el Imperio Romano, no está en la Edad Media. El nacionalismo aparece en el siglo XIX. Y ese nacionalismo aparece por unos cambios. Aparece porque hay las democracias liberales. Ya no hay el absolutismo que teníamos antes de la Revolución Francesa. Y entonces estos nuevos democracias liberales tienen que hacer que la gente se sienta ciudadana. ¿Por qué necesitan que se sienta ciudadana? Necesitan que se sienta ciudadana por una serie de situaciones. Ahora tú quieres que el ciudadano defienda a la patria en caso de guerra. Antes el ciudadano defendía al rey. Ahora no tiene que defender a la patria. También se necesita que el ciudadano pague sus impuestos. Para que colabore con el resto de ciudadanía. Para que haya una buena educación, una buena sanidad, etc. Se necesitan nuevas infraestructuras allí. Se necesitan los impuestos, se necesita que la gente lo haga, que colabore. Esto lo necesitan las democracias liberales, que antes no ocurría. Entonces hay que facilitar el nacionalismo. Ahora aparecen unas banderas para toda la patria. No es la bandera del rey, no es la bandera del conde. Y esto es muy importante. También la gente a cambio de eso pide unos derechos. Si hemos hablado de unos deberes, servir a la patria, impuestos, también hay unos derechos. Los derechos de que ahora todos son iguales ante la ley. Ya no es por nacimiento ser nacido en una cuna o en otra. Entonces también eso participa en el nacionalismo. Entonces es importante para los estados, porque consiguen algo de los ciudadanos, que los ciudadanos dan por amor a la patria. Pero también los ciudadanos reclaman en ese nacionalismo algo del estado que les ofrezca. Por ejemplo, ser todos iguales ante la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.